Acuérdate de las mentiras, recuérdate de mi tonight Ahora el tiempo pasa lento like tick tock, nena te tengo en mi mente But if not, si no te tengo en mi mente, te tengo mi corazón Yeah me tienes loco, loco, no te alejes de mi Si despierto mañana y tu no estas aquí, yo no se Si te sientes como yo, porque yo te quiero No me dejes solo, oh oh No me dejes solo, oh oh No me dejes solo, oh oh No me dejes, no me dejes Acuérdate de las mentiras, recuérdate de mi tonight Ahora el tiempo pasa lento like tick tock, nena te tengo en mi mente But if not, si no te tengo en mi mente, te tengo mi corazón Yeah me tienes loco, loco, no te alejes de mi Si despierto mañana y tu no estas aquí, yo no se Si te sientes como yo, porque yo te quiero No me dejes solo, oh oh No me dejes solo, oh oh No me dejes solo, oh oh No me dejes, no me dejes Tu eres mi reina, mi linda estrella Eres mi vida y mi doncella La nena mas bella Por ti bajaría una estrella Es que me tienes en las nubes Por ti yo loco estoy Mi dulce princesa Me quiere como soy Yo te doy lo que quieras Te doy mi corazón Te doy el mundo entero Te doy esta canción También quiero jugar También quiero bailar Vente conmigo baby Nos vamos a escapar Let's go Dale, let's go Come on, come on, let's go Dale, let's go Come on, come on, let's go Gabriel Morales, baby I got you going crazy Uh, yeah, let's go No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo No me dejes No me dejes No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Gracias.